Mi nombre es Estaban Pérez, estoy en el grado 7, sección 11, en José Félix de Restrepo y tengo 12 años. Mi nombre es Mariana Torres, tengo 12 años, estuve en la institución educativa en José Félix de Restrepo, estoy cursando el grado 7 en la sección 11. Mi nombre es Juan Esteban Chávera Muñoz, tengo 12 años, estudio en el INE en José Félix de Restrepo, estoy en grado 7 y en la sección 11. Mi nombre es Santiago Ramírez, estudio en el INE en José Félix de Restrepo, estoy en grado 7 en la sección 11, tengo 12 años. Luis Omar Apuerta Ramírez, tengo 12 años, estudio en el INE en José Félix de Restrepo, grado 7, sección 11. Mi nombre es Mauricio Flores Carrasquilla, estudio en el INE en José Félix de Restrepo, curso grado 7, de la sección 11 y tengo 12 años. Mi nombre es Alexander Gómez, estudio en el INE en José Félix de Restrepo, curso grado 7, sección 11 y tengo 12 años. Mi nombre es Juan Felipe Tavares. Soy Alexander Díaz, vivo en Villahermosa, soy de grado 7. Mi nombre es Sebastián Amaya Muñoz, estudio en la institución educativa INE en José Félix de Restrepo. Mi nombre es Luzelito Irrego Taborda, tengo 11 años, estoy de la institución educativa INE en José Félix de Restrepo, del grado 7, sección 11. Mi nombre es Alejandro Restrepo Rodríguez, tengo 12 años, estudio en el INE en José Félix de Restrepo. Mi nombre es Manuel Orozcovas, que tengo 14 años de edad, estudio en el INE en José Félix y estoy cursando séptimo, sección 11. Hola, mi nombre es Catalina Guerra Giraldo, tengo 12 años, estudio en el INE en José Félix de Restrepo. Mi nombre es Juan Pablo Orozcovas, tengo 14 años, estudio en el INE en José Félix de Restrepo, grado 7, sección 11.